Para mí, la izquierda no tiene fundamento en las ciencias sociales, ni la derecha tampoco. Yo no lo he encontrado. ¿De dónde viene la izquierda y la derecha? Cuando la Revolución Francesa, los que estaban en favor de la Revolución, se sentaron a la izquierda en el Parlamento. Y los que estaban en favor del anciano régimen, de la Iglesia y del Rey, se sentaron a la derecha. ¿De qué viene eso? Eso no tiene ninguna fundamentación. No hay ninguna estructura de pensamiento que explique por qué tú tienes que ser de izquierda o yo de derecha. Eso no existe. Y se creó esa dicotomía entre izquierda o derecha. Esa es parte de lo que se llama el pensamiento binario. Izquierda o derecha es como sí o no. Como encendido, como apagado. Blanco o negro. Blanco o negro. Arriba o abajo. Voltega y gase. No, Voltega y gase un nombre. Yo sé, tú estás jodiendo. Pero a lo que yo me refiero es que ese pensamiento binario es, o yo soy tuyo o estoy contra ti. Yo no puedo discutirte una vaina aunque tú hayas votado por mí. Claro que yo puedo soñar los matices. ¿Entiendes? Tú y yo podemos tener diferencias, pero también tenemos cosas comunes porque no somos blanco y negro. Tenemos matices. ¿Qué pasa? Que en la izquierda y la derecha se perdieron los matices. ¿Y qué nos enseña a nosotros la democracia nórdica? Que aquí le llamamos socialdemocracia. Nos enseña que la fórmula ideal para tú conseguir el desarrollo es mezclando los dos modelos. ¿Me explico? A nivel social te vas hacia lo que llamamos izquierda y a nivel de producción no vamos a lo que llamamos derecha. Eso es lo que hace Estados Unidos. El componente de subsidio que tiene la sociedad norteamericana. ¿Tú te acuerdas la pandemia que le daba un cheque a todo el mundo? Hasta por tu tosé, te da un cheque. ¿Y la Europa nórdica qué es lo que hace? Entonces, ¿de dónde tú crees que viene el modelo de seguridad social de la AFP? La cobertura de salud. Todo eso es socialismo. Ahora, ¿qué pasa con el socialismo? El socialismo no tiene vocación de construir riqueza. Tiene vocación de repartirlas. ¿Y qué pasa con el capitalismo? Que el capitalismo no tiene vocación de repartir nada. El capitalismo solamente tiene vocación de construir riqueza. Entonces, tú tienes que crear un modelo donde participen los dos. Por eso Argentina se va a joder. Y por eso Argentina está jodida. ¿Por qué? Porque los socialistas creen que todo hay que repartirlo. Y los capitalistas creen que todo hay que ganárselo en términos privados. Yo estoy más de ahí. Entonces, se rompe el equilibrio de gobernabilidad. Si tú te bebes un litro de whisky, tú tienes que dejar que el entorno tuyo se beba un brugal. O sea, tú eres el rico porque la vida, el talento, la familia o el entorno te permitió crecer aritméticamente, hacia arriba. Pero tú no puedes permitir que tu entorno no crezca. Si tú pisas tu entorno, tu entorno se vuelve contra ti. Entonces, tú no puedes producir la riqueza que te permite beberte el whisky. Tú tienes que beberte tu whisky y si tú te bebes un 18, trata de que ellos se beban un 12 años. O que se beban un brugal. Porque si tú te lo quieres beber todo, el brugal de ellos y el 18 tuyo, ahí vienen los problemas. Eso es lo que el capitalismo no entiende. Entonces, yo lo que particularmente entiendo es que hay que unir los dos modelos. En República Dominicana, en la práctica, es así. Me explico. La educación, 236 mil millones de pesos públicos. Hay un depilfarrón muy fuerte ahí. Pero eso es socialismo. Pero también tú tienes una economía generando 110 mil millones de dólares al año. Es una mezcla perfecta, un balance entre socialismo y capitalismo. No izquierda y derecha, porque eso, como te dije en principio, yo no lo entiendo.